Saludos En vivo gracias a JM Promotion Nos unimos a Selectos de Todo a Gusto Y su venta especial De reinauguración En Aguavilla, Puerto Rico Selectos de Todo a Gusto Parte de la gran familia de JM Promotion En directo Bienvenidos esta noche Favela con nosotros Además desde Moca, Puerto Rico Nuestro amigo Alan Y sabor latino En Tarima, Tito Esteves Y representando al municipio Autónomo de Aguavilla Nuestra amiga Selma Valentín Nosotros aquí en una cápsula Para YouStream.com Y Live Nuestras redes Además segmentando Para nuestro Facebook Extremo Live Video Y como David López El saludo cordial a nuestra gente En las páginas de Facebook En Youtube Somos Xtreme TV Trabajando para ti Bajo Xtreme TV De L.com Y de igual forma Así accedes a nuestro canal En YouStream Además Prepárate que por ahí ya llega Extreme Divas Un nuevo concepto De Divas Promoción Desde Aguavilla Tierra de Tiburones Tierra de Tiburones En este momento Desde Aguavilla Puerto Rico Valga la redundancia En un evento Donde Aguavilla Está de fiesta Donde Aguavilla Ciudad En un evento De 박ia En un evento Trouz